Estuve buscándote en la oscuridad Baby yo nunca dejo de pensarte Mi amor tú eres mi otra mitad Tengo un millón de cosas que contarte Yo quiero que tú vuelvas Resolvamos diferencias Tú y yo, juntos tú y yo En cualquier dimensión Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano almada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí Oh, mi, 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 mi Mi, 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 mi Gracias por ver el video.